Anasha Campbell, ministra de Intur, asegura que el turismo nacional es quien ha dinamizado la economía del sector debido a la baja que agudizó la pandemia del COVID-19. Priorizar el turismo nacional, hemos visto cómo las familias nicaragüenses han sido los que han mantenido nuestra industria desde el 2020 para acá, producto de las afectaciones de la pandemia y cómo cada día más va avanzando nuestro sector, va llegando ya más turistas internacionales también gracias al aumento de las frecuencias de vuelos al país. Igual esas políticas también que desde el año pasado se ha venido implementando de fines de semana largo, de vacaciones extendidas, de adelantos salariales para el sector público. En algunas ocasiones el tema de la exoneración del IVA han sido medidas acertadas para acompañar el esfuerzo que hacen los protagonistas del sector turístico en este contexto que ha sido un contexto también nuevo para el turismo a nivel mundial. Ya lo decía la Organización Mundial del Turismo que el año pasado, el 2020, ha sido el peor año en la historia mundial del turismo precisamente porque por primera vez se vio paralizada totalmente, pero los países han venido también reenfocando sus estrategias, han venido bajando también las restricciones de viaje y eso ha permitido una reapertura de la industria que sí desde marzo hemos venido diciendo también que la recuperación va a ser bastante lenta. La funcionaria pública asegura que pese a que en el 2020 ha sido el peor año en la historia para el sector de forma mundial, ya que se vio paralizado, los países han bajado las restricciones que permitirán una reapertura del turismo y que podría hablarse de una recuperación lenta. Que con esas políticas también de acompañar el esfuerzo del sector, sobre todo enfocándonos en lo que está en el país, que somos los nicaragüenses y que podemos movernos libremente hacia el territorio nacional, pues ha tenido un impacto bastante positivo y ahí también los esfuerzos en cuanto al tema sanitario se refiere, ¿no? Nosotros contamos con los protocolos de bioseguridad que están implementando también los establecimientos turísticos y que aparte de los protocolos propios, las empresas ahora están adquiriendo también el sello de viajes seguros del Consejo Mundial de Viajes y Turismo a través del INTUR, ¿verdad? Si se acuerdan, en noviembre del año pasado, Nicaragua obtuvo este sello y ahora es extendible también a los establecimientos turísticos que están aplicando las medidas de prevención y de protección ante la pandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.